Amigos nuestros, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Qué placer enorme para nosotros saludarles en esta lindísima mañana del 11 de diciembre. Imaginen ustedes, estamos prácticamente a 13 días para Navidad. Bueno, quiero enseñarles más que todo el hielo que existe aquí, en este lugar donde vamos pasando, porque nos gusta que ustedes quienes están allá en el extranjero recuerden cuando ustedes aún vivían acá en esta hermosa Guatepella, la calidad o cantidad de hielo que existe acá. Bueno, yo estoy tratando de que ustedes vean el hielo, mucho hielo, tenemos acá en la metrópoli artense. Bien, sin temor a equivocarme, estamos a uno o dos ceros bajo cero. Dos bajo cero sería, ¿verdad? Miren, la cantidad de hielo. De verdad que esto es para que ustedes se formen el concepto y darse cuenta que la mañana hermosa que Dios nos regala acá es para que cada uno de nosotros sigamos agradeciéndole a Dios la bondad, el cariño y el amor que nos regala de tanto cambio que existe en nuestro planeta. Nos seguimos acercando acá para seguir enseñándoles el hielo que tiene la gramía acá en una de tantas zonas de nuestra metrópoli artense. Vean ustedes, parecen así cubitos de hielo que están, pero no son cubitos de hielo, son el desarrollo, el crecimiento, como también la movilización de la tierra a través del trabajo que realizan en cada campo. Entonces acá pastorean vacas y todo lo demás. Creo que ustedes ya lo vieron ahí en imágenes. Y pues acá realmente existe demasiado hielo, donde nos sorprendemos muchos quizás porque el calor está fuerte, donde ustedes nos están mirando. Pero nosotros aquí muy contentos presentándoles el hielo que existe acá, justamente donde nosotros estamos pasando en este momento, hacer pues una caminata, ¿verdad? Ahí está entonces el hielo y el hermoso amanecer. Mis amigos, les agradecemos bastante por seguirnos, también por suscribirse a nuestro canal de Suceso Informativo. Actualmente, pues en este mes de diciembre, todo el mes de diciembre, estamos regalando unas hermosísimas canastas navideñas que prácticamente han sido donadas por parte de nuestro gran amigo Miguel Esquipulas desde Estados Unidos. Nueve hermosas canastas nos ha obsequiado. También lo ha hecho Depósito Leti, ha regalado también varias canastas navideñas, Depósito Leti y lo mejor en materiales de construcción. Zona 7 de Xela, kilómetro 190, Salcajá. Por supuesto, arriba de cuatro caminos, en Xecan, Chavos, San Cristóbal, Totonicapán y en Los Chorros, San Pedro, Almolonga. Así que sigan participando con nosotros, tratando de comentar los temas que disertamos 11 y 12 del día. Cada domingo comentan, pero por supuesto, antes se deben de suscribir a nuestro canal de Suceso Informativo, comentar el video que más les gusta, que más les atrae por cualquier circunstancia. Compártanos, porque el compartirnos significa hacer muchas cosas. Mucha atención para quienes ya están suscritos a nuestro canal, no se vayan a desuscribir y luego suscribirse, porque el mismo canal lo saca del aire. Así que continúen ahí. Lo que tienen que hacer es compartirnos, todos los que están suscritos ya, deben compartirnos para que de esta manera no se pierdan nada de nuestros sorteos y sobre todo, pues vamos a regalar también premios en efectivo, pero tienen que estar pendientes de nosotros. Así que mis amigos, les deseamos todo tipo de éxitos. Ah, donde se realiza esta actividad es a través de AEMG Tulán, Estéreo Tulán, para a nivel mundial y también a nivel local como 101.1 FM Estéreo Tulán para todo el sur occidente del país. Mis amigos, les deseamos todo tipo de éxitos. Dios les bendiga. Hasta pronto, les dice Leopoldo Hernández. ¡Suscríbete al canal!